En las últimas horas personal de la seccional de tránsito y transporte del departamento de Caldas, mediante actividades de prevención y control en la jurisdicción del corregimiento La Pelisa, la vía Caulla-La Pintada, sector El Playón, realizan una señal de pare a un vehículo tipo camioneta, el cual era conducido por un hombre de 29 años. Este sujeto, al ver la presencia del control policial, lo que hace es tratar de evadir el control saliendo a la huida y al ver de que no logró su objetivo, deja el vehículo abandonado y se trata de ocultar en una zona boscosa. La reacción de nuestros uniformados de la seccional permitió no solo la ubicación y la captura de esta persona, de este hombre, sino también en el momento de realizar el registro del automotor, encontró 382 paquetes rectangulares envueltos en cintas y bolsas plásticas con una sustancia vegetal y en el momento de realizarle la prueba de identificación PIPH arrojó positivo para marihuana tipo CRIP. Es importante resaltar que este procedimiento efectivo de control por parte del personal de tránsito y transporte arrojó 404 kilos de marihuana, cuales estaban siendo transportados desde Puerto Tejada con destino final Medellín. Tanto la persona capturada como las sustancias incautadas y el vehículo inmovilizado fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales competentes y aquí el llamado a la comunidad para que continúen aportándonos con información de situaciones ilícitas y poder contrarrestar y combatir este delito de estuper pacientes que tanto afecta a nuestras comunidades.